Estamos acá en la estación del tren de Machu Picchu. Aquí el costo vale 5 soles para los peruanos y treinta y tantos dólares para los extranjeros. Aquí están los pasajes, justamente. Aquí está Victorito, quien ha optado por el camino más saludable, que es irnos a pie hasta Machu Picchu. Nos vamos a pie, son aproximadamente tres horas caminando. Entonces, más tarde seguimos informando en la caminata.